No importa que soy el que vive en la marca y sepa que quiero romper minero Me juego la vida por ti, si hay que ser minero Romper minero Te cuentan que ya me vieron, solitario en la habitación Que ya no duermo y desvario, y a las gallinas no les doy amor Y tú por dónde estás, que la presión me va a matar Te picaré, vuelve conmigo, y que tú no sabes Que yo te necesito como el lono alcohá Llámate si te encuentro, yo te pico todo Te miras y realmente que tremendo impacto Pa' picarte un poquito, dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti, si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti No importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero No importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti, si hay que ser minero Romper el pico en el hierro Ay mamá, 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 mamá Quiero ser minero Quiero ser minero Mamá, quiero ser minero ¿Por qué no me dejas? No, 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 no No, no, mamá Quiero ser minero Hola, bueno, como pueden ver Bueno, muchos andaran muy contentos ahorita en su cuarentena Bueno, muy distorsados por los traeres Mientras tanto yo, como pueden ver Esto es lo que hago cuando estoy solo en casa Y cuando me la suda completamente hacer las tareas Aunque luego estoy jodido Bueno, deja un like si te gustó el video Y deja en los comentarios si quieres más videos así Haciendo todo lo menso Bueno, así como yo, ¿vale? Todo lo menso Deja un dislike Bueno, perdón, perdón, me troqué Era, deja un like Un dislike no Bueno, si no te gustó el chidito, claro, ¿verdad? Pero bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos pronto Chao